Los argumentos por los cuales se ha tomado esa decisión de querer separarlo de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, el compañero Arrigoni, secretario de Prensa de la CGT Regional y secretario general del sindicato, bueno, de ustedes, del SAT. Nosotros, bueno, yo te acabo de dar un documento que fue elaborado a fines de noviembre, principios de diciembre, por todos los gremios o por la inmensa mayoría de los gremios que nuclean a la CGT Regional en apoyo al compañero, con una fundamentación clara, tanto desde lo técnico como desde lo político, de por qué nosotros queremos que el compañero siga en funciones. ¿Cuál sería esa manifestación, Alvarado? Nosotros hemos evaluado en más de una oportunidad la gestión de Carlos Arrigoni frente al Ministerio. y los trabajadores sabemos bien de qué manera ha actuado Arrigoni. Creemos también, además, que más allá de que el poder político tenga la facultad de designar a un funcionario, creemos que... ¿Es una cuestión política para usted? Sí, sí, claramente política. Porque técnica y operativamente no hay ninguna cuestión que haya resentido o que haya obrado de alguna manera prejuiciosa para los trabajadores entre Arrigoni y los gremios. Estamos haciendo inicialmente una presencia, te diría nominal, porque están los secretarios generales o secretarios en función de la mayoría de los gremios de Bahía Blanca, los que firman el documento que vos tenés. Pero esto recién comienza porque no tenemos bien en claro hasta cuándo va a ser esto. Porque en definitiva vos le preguntabas recién al compañero Alvarado sobre si esto era político o no político. Evidentemente tiene connotaciones políticas y no muy claras porque tampoco viene de que exista una reestructuración política a nivel macropolítico, por lo cual la figura de Carlito Arrigoni debe desplazarse y esto no ocurre. Y el otro hecho que es preocupante también es que no nos asegura nadie a nosotros que el próximo, suponiendo que Arrigoni tenga que dejar de ser el delegado, el próximo sea de extracción sindical, que este es el logro por el cual se ha luchado tanto en Bahía Blanca y se ha conseguido con el compañero Arrigoni y ahora otra vez vuelve a estar en riesgo y no tengo nada con los abogados, pero hemos pasado por otras etapas donde el delegado ha sido un abogado y ha sido en realidad el delegado de la empresa y no de los trabajadores. Los gremios reunidos en la Confederación General del Trabajo Regional de Bahía Blanca hemos convocado a esta conferencia de prensa para poner en conocimiento de la opinión pública y especialmente de los trabajadores de nuestros respectivos gremios la preocupación que anida en la central por el intento de desplazamiento del compañero Carlos Arrigoni al referente de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de esta regional y que tiene incumplencia también en la zona. La verdad que el día viernes tuvimos conocimiento de un pedido de renuncia de un alto funcionario del propio Ministerio de Trabajo y anoticiados de esa circunstancia decidimos un grupo de compañeros a ser más presentes y convocar a esta mañana a esta sede del Ministerio que se encuentra por un lado, digamos, inactiva desde el punto de vista administrativo, pero lo que nos interesa destacar es que en los hechos y de modo pacífico se encuentra tomada por los dirigentes y por los trabajadores que estamos reunidos hoy aquí a la espera de que alguna autoridad del Ministerio venga y dé las razones por las cuales se intenta este desplazamiento de la gestión del compañero Carlos Arrigoni. Esta preocupación del sector no es nueva, tampoco es una defensa corporativa a un funcionario que además previne de extracción sindical, sino que entendemos que desde los casi 8 años que lleva la gestión de Arrigoni al frente de este Ministerio, hemos podido verificar en concreto y en la práctica como un andamiaje, un resorte fundamental del Estado como es el Ministerio de Trabajo, ha servido para compensar la siempre y sempiterna desventaja que existe entre trabajadores y empleadores y la gestión de Arrigoni sin ningún lugar a dudas ha venido a contrabalancear de manera efectiva esa situación de detención y no casualmente, sino que Arrigoni es un compañero que fue designado por el conjunto de la Confederación General del Trabajo y este es el espacio que nos interesa defender y mantener y continuar en la figura de Carlos Arrigoni, pero excediendo a la figura y a la persona de Carlos Arrigoni, nos interesa destacar y mantener un espacio que es producto del consenso, del conjunto del Movimiento Obrero de Bahía Blanca y que no tenemos dudas en comparar con algunas otras gestiones donde esta sede ministerial ha sido vaciada de contenida cuando distintos profesionales, especialmente del derecho, se han hecho cargo de la gestión. Nosotros no tenemos objetivamente ninguna información que dé cuenta de algún sector, uno puede hacer lecturas pero queremos ser muy prudentes al respecto en cuanto a no señalar nombres o personas o sectores de las cuales no tenemos constancia, indudablemente tenemos el legítimo derecho de sospechar que hay una cierta y una seria intencionalidad política en el desplazamiento de un funcionario que con las pruebas que tenemos y con lo que se ha notificado no ha sido imputado de ningún tipo de irregularidad administrativa ni demás, con lo cual estamos inclusive a la espera de algún funcionario del Ministerio para que pueda dar cuenta de cuáles son las razones por las que se busca el desplazamiento de Rigoli. Gracias.